Uno de los aspectos más profundos del Evangelio según San Juan es la importancia que tiene aquello de ser enviado. Si estamos atentos, nos daremos cuenta que varias veces en el Evangelio Cristo hace la diferencia entre aquellos que obran por su cuenta y aquellos que son enviados. El que obra por su cuenta también es el que busca su propia gloria. El que es enviado, en cambio, busca la gloria del que le ha enviado. Y Cristo es el gran enviado. Podemos decir que el Evangelio de Juan quiere que pensemos en Cristo como el misionero del Padre. El gran misionero es Jesucristo. De hecho, la palabra misión en castellano viene de un verbo en latín, el verbo mito, mitis, mitere, que quiere decir enviar. De modo que Cristo es el misionero, Cristo es el enviado. Y esto de ser el enviado aparece en el pasaje de hoy, capítulo séptimo de San Juan. Juan, Cristo dice, yo procedo del Padre. Hay tres cosas que son importantes con este enunciado tan sencillo. El enunciado es, Cristo es el enviado del Padre. Hay tres cosas muy importantes ahí. Lo primero, el que proviene del Padre, el que ha salido del Padre, es el que conoce al Padre. Efectivamente, el que obra por su cuenta, simplemente conoce su propio deseo, posiblemente su propia ventaja, posiblemente su propia meta o ganancia. En cambio, el que procede del Padre, el que viene de junto al Padre, ese conoce al Padre. Y por eso, solamente el que procede del Padre, puede contarnos quién es el Padre. Es el que puede revelar al Padre. El punto máximo de esta revelación lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Cristo dice a uno de sus apóstoles, a Felipe, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, si Cristo procede del Padre, Cristo es el que conoce al Padre, y Cristo es el que revela al Padre. Ese es el punto número uno. El punto número dos es el que ya hemos mencionado. El que es enviado por el Padre, es enviado con un propósito, que no es el suyo propio, que no es su ganancia. Y por eso, lo que quiere Cristo, en su tarea, en su misión, en su labor, no es su propia gloria, sino la gloria del Padre. Esta gloria del Padre significa la manifestación de su verdad, la manifestación de su bondad, la manifestación de su misericordia y de su sabiduría. De manera que, el que procede por cuenta propia, busca su propia gloria. Lo hemos encontrado en otros pasajes también de San Juan. En cambio, el que procede del Padre, busca la gloria del Padre. Esto nos hace recordar también un pasaje de la Carta a los Hebreos, en el cual, refiriéndose al misterio del sacerdocio, dice esta Carta a los Hebreos, Nadie puede asignarse a sí mismo este honor. Nadie se ordena sacerdote. A ver, yo me voy a ordenar sacerdote yo solo. No. Hay algunas sectas de cristianos no católicos donde suceden ese tipo de cosas. De repente, resulta alguien diciendo yo soy obispo. Hay otros que, en cambio, se ponen una categoría incluso superior. Yo soy apóstol. Pero son apóstoles autonombrados. Así no es. Nadie se arroga este honor. Es algo que tienes que recibir. La misión es algo que recibes. Porque si no lo recibes, es un invento tuyo. Y si es un invento tuyo, es para tu ganancia. Es para tu plata. Hace poco leí de un multimillonario, pastor protestante, al que le preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con esto de la sencillez de Cristo y la manera como vivía Cristo? Y en cambio, la manera ostentosa, absolutamente lujosa, como usted vive. Por supuesto, esto vale no sólo para los pastores protestantes. También en la iglesia católica, muchas veces, las riquezas han sido causa de idolatría. Pero en este caso, este hombre dice, no, está muy bien que yo sea multimillonario. Tiene cuatro aviones privados, este pastor protestante. Es un hombre de Sudáfrica. Tengo cuatro aviones privados. Y eso está bien. Porque la gente ve que me va bien a mí y eso los inspira y los anima a ellos para también decir, Dios me puede bendecir también a mí. Es decir, uno siempre tiene una justificación. Pero fíjate que cuando uno se desconecta, cuando uno se envía a sí mismo, termina buscando sus aviones privados, termina buscando sus apartamentos de lujo, termina buscando sus ganancias, ventajas o placeres. Entonces, llevamos dos cosas. El que procede del Padre es el que sí conoce al Padre. El que procede del Padre es el que busca la gloria del Padre y no su propia gloria. Y el tercer elemento es, el que procede del Padre, y esto es importante, el que procede del Padre está dentro del plan único de Dios. Es decir, la unidad de la misión está relacionada con la unidad de ese principio de amor que es Dios. A ver, lo voy a decir de otra manera. Si cada persona empieza a enviarse a sí misma, lo que vamos a encontrar es división y dispersión. Por eso se cuentan por miles, por ejemplo, las sectas protestantes. Cada uno resulta inspirado, cada uno resulta diciendo lo suyo. También en la Iglesia Católica ha habido ese peligro cuando hay una cantidad de personas, cada una de las cuales recibe su propio mensaje. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de los mensajes. Yo he conocido situaciones en las cuales en una misma ciudad hay 20, 30 grupos de oración y en cada grupo hay una persona que es el visionario, es la señora de los mensajes, es la señora a la que le habla a San Miguel o a la que le habla a la Virgen. Hay que tener cuidado con eso. Sí puede haber inspiraciones del cielo, pero hay que tener cuidado porque un modo de sectarismo que se nos mete en la Iglesia también es ese. Entonces, el que procede del Padre es el que conoce al Padre, es el que le da la gloria al Padre y es el que mantiene la unidad del designio del Padre. Y también cada uno de nosotros ha de entrar en esa sintonía, cada uno de nosotros. ¿Y qué significa eso? Que solamente unidos a Cristo, unidos al cuerpo de Cristo, unidos a la Iglesia de Cristo, solamente así podremos darle la gloria a Dios y mantener unidad en el pueblo que Él ganó con su sangre.